Revisité Scream 3 Y en mi mente, esta era una mejor película Dirigida por Wes Craven de un guion de no Kevin Williamson Sino de Erin Kruger, nada relacionado con Freddy Kruger We'll see, bitch Basado en un outline de Williamson Ah no, Kruger se pasó lo que escribió Williamson por el forro E hizo su propia película, lo cual significó que Wes Craven Constantemente tenía que estar reescribiendo lo que él le mandaba Porque los personajes no hacían sentido Y él lo ha dicho que simplemente cogió este proyecto para trabajar con Wes Craven Protagonizada por Dave Arquette Y en ese entonces Courtney Cox Arquette Como Dewey y Gail Weathers Y en el último acto por Sidney Prescott, Dave Campbell Que en esta película toma el backseat como personaje hasta el último acto Ya que su contrato era para firmar solamente 20 días Así que Dewey y Gail Básicamente son los verdaderos protagonistas de esta película Lo cual no es ni bueno ni malo Pero la ejecución pudo ser mejor Algo que sí me gustó del personaje de Sidney Prescott Es que es básicamente el arquetipo de los Legacy Sequels Sin saberlo, ya que la vemos recluida en su casa A la misma vez que está utilizando su experiencia para ayudar a otras personas Ella es básicamente una consultora de teléfono de personas con trauma De mujeres específicamente con trauma Y eso me encantó y me hubiera gustado que se exploraran más Pero esa no es la película Ya que esta película está hecha por Weinstein Brothers Y pues yo creía que no hubieran sangre afortunadamente pues Wes Craven Aunque hay menos sangre que en las primeras dos, mucha menos sangre La violencia y el horror Más que todo cuando se revela lo que pasó con la mamá de Sidney Prescott Está ahí y gracias a Craven esta película es salvable Pero sigue siendo la peor de la trilogía Ya que el guión no está 100% sólido A pesar de que el villano pues como que tenía potencial Pero hay unos elementos que rayan ya en la ciencia ficción Y en lo absurdo Y si bien Scream siempre ha sido una crítica slash parodia De las películas de género Esto se siente como una comedia en muchos aspectos Cosas cool En el soundtrack está Creed Aunque yo soy más fanático de Arterbridge Patrick Densi Mejor conocido por Grey's Anatomy Sale aquí como el detective Mark Kincai Si tú nunca has visto la película pues Quién es el villano o quiénes son los villanos Sigue siendo uno de los aspectos más interesantes de esta historia No al nivel de parte 2 ni parte 1 Específicamente de parte 1 Pero sí sigue siendo parte interesante de la historia Lamentablemente los personajes que mueren en estas películas Que básicamente son los La mayoría son los actores de esta 3 Que la parte de la crítica a Hollywood está ahí Sigue siendo efectiva La escena cuando una de las actrices se esconde Donde están los vestuarios de Ghostface Y básicamente vemos esta escena En donde él sale Uno piensa que ve un vestuario Y es el estilo Ice Robot Pero antes de Ice Robot Pero ese juego del gato y el ratón Está ahí Pero no es tan efectivo Porque ciertamente se nota Que uno de los personajes Estaba puesto para que fuera el asesino Y eventualmente lo quitaron En edición Otra de las cosas cool es que los nombres de los actores Que interpretaban a los personajes de Scream Son Son la mezcla de nombres de actores y actrices famosas Tenemos a Angelina Taylor Que es la que hace de Sidney Y quien en teoría se supone que fuera la segunda asesina Jennifer Jolie Otra Que es la que hace de Gail Y hay un momento en donde las dos Gail están Y se encuentran con Carrie Fisher Y pues está este momento meta En donde ella dice Como que Lo deja entender que la confunden con Carrie Fisher Pero ella no es Carrie Fisher Y también es cool Porque vemos un cameo De una actriz reconocida Al igual que vimos a Linda Blair En la original Creo que este cameo Originalmente estaba puesto para Jamie Lee Curtis Pero no lo aceptó La parte del misterio está cool Pero esta película vive y muere En tres o cuatro escenas Incluyendo la de apertura Con Cotton Worry Que sabemos que es A quien habían acusado Originalmente de matar A la mamá de Sidney Ella era la amante de ella Y está interpretada por Dave Schreiber Y a mi me encanta este intro No está al nivel de parte 1 y parte 2 Pero sigue siendo Uno efectivo Y uno violente A que es que introducen Este artefacto Que rayan la ciencia ficción Porque es un emulador de voces Pero es perfecto Hoy en día A más de dos décadas De la estrella de esta película Todavía no hemos llegado A ese punto Donde hay interpretaciones ¿Verdad? Un aparato que te permite Interpretar a la perfección A otra persona Esa es la parte En donde la película Es débil Porque a pesar de todo Las películas de Scream Con su humor Y sus guiños Meta Como Wes Craven Vestido de Freddy Krueger Si se sienten cheesy Si se sienten Películas Pero nunca se sienten Irreales Esta es la primera película De Scream Que se siente Que rayan la ciencia ficción También cuando vemos A Randy regresar En un videotape Es como que Es débil Es una película Que en contexto De la trilogía Es débil Sin embargo Sus escenas que funcionan Siguen funcionando Como dije Esa escena de apertura Sigue siendo efectiva Sigue siendo visceral Uno siente la tensión Y esto es Más que todo debido A la edición Música Y dirección De Wes Craven Y también a que el elenco Hizo un buen trabajo De hecho eso Hay escenas que se sienten Bien serie de televisión Bien nada que ver La escena En la parte del detective Cuando está en la comisaría Hay una interacción Ahí que son raras Y eso se debe Al guión Cuando Sidney regresa Y va A El estudio Donde está recreado La casa De Scream 1 Esa escena Sigue funcionando Y el acto final Para mí Funciona Mucho Mientras estaba viendo El acto final Me recordé De Halloween H2O Y cuando Empecé a buscar Hacer el research Para hacer esta reseña Descubrí Que la razón por la que Me recordó H2O Es porque La casa que se utilizó Es la misma Que se utiliza En Halloween H2O Y me gusta el contexto De esta casa Con pasadísos secretos Yo siempre he querido Tener una casa Con pasadísos secretos No son ustedes Son una de las cosas Que a mí me gusta Una casa enterrada Bajo tierra Casi estilo Las casas de los hobbits Las muertes De esta película Para mí son las más débiles Esta cláusula Básicamente que pusieron Los Weinstein De que no hubiera Bastanta sangre Y aunque Wes Craven Se sale con la suya Para meter sangre De aquí De en cuando Ciertamente es la película Más limpia De la franquicia Y la menos impacto Que tiene Su mensaje contra Hollywood Y contra las terceras partes Está ahí Pero no tiene el mismo Efecto Y la parte de Roman Que termina siendo El asesino Y es el medio armado De Sidney Pues No funciona Del todo Porque no hay más Interacción entre ellos Dos Durante la película Solamente los vemos Cuando está Al final de la película Y la escena está bien buena Porque está bien buena Eso no lo negamos Pero Pudo ser mejor En muchas razones El hecho de que Neve Campbell No estuviera por Toda la duración De la película Lo cual hizo que Lo obligó a que Ella no fuera La protagonista Per se Del filme Obviamente afecta La historia Un montón Pero aún así Aquí vemos Climpses De brillantez Y sigue siendo Una película Que honestamente Para ser la tercera De una trilogía Y en las circunstancias Que se hizo Con todos los obstáculos Que se hizo Con Williamson No volviendo Porque estaba Mega ocupado Haciendo mil proyectos Y con Kruger Pasándose el outline Que le dio Williamson Por el forro Aún así Sigue siendo Quizás no Un cierre Memorable Para una trilogía Pero Un cierre Afortunadamente Wes Craven Muchos años después Decidió hacer Screen 4 Que es Para contexto De lo que Esta franquicia Es Es una mejor secuela Que la parte 3 Pero Sigue habiendo Parte de mí Que disfruta Muchos elementos Y sigue habiendo Parte para mí Que funcionan Salen Kevin Smith Y Jason Mewes A eso es lo que me refiero A películas Rayan los ridículos Y obviamente Esto es un cameo Porque Wes Craven Salió En una de las películas De Kevin Smith Pero La película Casi es más meta Que New Nightmare Y New Nightmare Es bien meta Y New Nightmare Es la versión No refinada De Screen So Se siente como Un retroceso En la franquicia Y aunque siguen Habiendo escenas Yo creo que aquí La parte que Más duele Es que los personajes Que mueren No te importa Así que no hay impacto Y la lógica Del asesino No hace sentido A diferencia De las pasadas películas Que siempre Hacía sentido Y la razón por la que No hace sentido Es porque el personaje De Angelina Taylor Se supone que fuera La otra asesina Se supone que hubieran dos Y la película Al final Solamente decidieron Que iba a haber uno Lo cual en mi opinión Les restó Ahí también sale Lan Hendrickson Como reproductor Nunca estaba De más ver a Bishop Ahí tengo Alien Fate of the Nostromo Y quizás una de las partes Que a mí Más Creo que sigue funcionando No del todo Por verdad Por como está escrita La película Pero que Me sorprendió Es cuando hablan De la violación De la mamá De Sidney Prescott Y Es aterrador La película Logra hacer aterrador En momentos Y con los temas Que explora Pero como No tienen tiempo De explorarlos A capacidad Ya sea porque Su personaje Con los que Se supone que lo explore No está Y lo que está En su casa Teniendo pesadillas Randommente Que sirven para Mover la trama Aunque eso no le ha sentido Eso le afecta mucho Definitivamente Y no es que Dave Farquhar Y Alcornikos Hicieron un mal trabajo Ella con sus bangers Horribles Pero es que tampoco Son las mejores personas Escritas en esta versión Aún así Me gusta Pero mucho menos Que las otras dos De la trilogía Así que Entre lo bueno Lo malo Y lo que Yo le voy a dar A Scream 3 Una C Pero Esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección De comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte A nuestro canal De YouTube Y darle A la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac de CinePR Y será Hasta la próxima Tavis Tavis ¡Gracias!